Los derechos de los asesinos no pueden ir por encima de tus derechos. Yo creo que estos individuos, estos angelitos, no tienen derecho absoluto a la fianza. Lo siento mucho. Yo sé que el PPD le votó en contra en bloque. Yo tengo otra opinión y que el pueblo decida. Por tu seguridad y la de tus hijos, vota sí. Si tú no votas, ellos ganan. Vota sí el 19 de agosto. Vota sí el 19 de agosto.